El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esprillú, expresó su conformidad por dar marcha a la modernización del entronque logístico en San Luis Potosí. A esta inauguración, Javier Jiménez Esprillú fue acompañado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López y el presidente municipal de la capital, Sabier Nava Palacios. El secretario Jiménez Esprillú comentó al respecto del entronque logístico que Es una obra pequeña en dimensión, en longitud, pero grande en cuanto a la eficiencia que va a permitir el desarrollo regional. Asimismo, destacó que dicho entronque cuenta con una estratégica ubicación, que permitirá el desarrollo industrial y la creación de empleos. Jiménez Esprillú aseveró que el desarrollo de infraestructura brinda enormes oportunidades para la región, y con él se logra el arraigo de la gente, la creación de empleos de alto valor y el apoyo al valor agregado de lo que se produce, lo cual es muy importante. De igual manera, el titular de la SCT dijo que la visión y la misión de la dependencia que encabeza es tener y lograr una infraestructura segura, ágil, y eficiente, lo que permita el desarrollo regional y el ordenamiento del territorio. El funcionario federal se mostró satisfecho porque antes de los 100 días del inicio de la cuarta transformación se puso en marcha esta pequeña obra. En equipo con el arroba gobernoms, modernizamos infraestructura estratégica para fortalecer la movilidad de la ZMD. Del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, comentó que el entronque logístico resuelve el problema de la movilidad. En la zona industrial de la capital del estado, así como ayuda a acercar los servicios y mercancías a la población, pero aseveró que no sólo beneficia a la entidad sino a todo México. Juan Manuel Carreras agregó que gracias a la infraestructura carretera se impulsa el desarrollo, el empleo crece y las familias están más cerca, además, la seguridad. En los traslados, aumenta. San Luis Potosí es el punto de encuentro para el desarrollo de México. Estuvimos hoy con el secretario de arroba SCT barra baja MX, arroba Jiménez Espriu o acompañando al gobernador arroba Jotam Carreras Gobe en la puesta en marcha del entronque logístico que será de Gran utilidad para fortalecer la movilidad en Presidente municipal de la capital de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, dijo que a fin de mejorar las redes de comunicación, los tres órdenes de gobierno dan la certeza de que la cooperación y gestión da paso a resolver el problema de movilidad. La inversión para el entronque logístico contó con más 140 millones de pesos y en dicho entronque transitan 39.000 vehículos al día. Esta información fue dada a conocer por el director general del Centro SCT. San Luis Potosí, Ernesto Cepeda Aldape. Con información de go.mx barra SCT fotos, go.mx barra SCT y arroba Jotam Carreras Gobe anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.